Música Delegaciones de las 32 capitales de Colombia visitaron el stand de la Alcaldía de Pasto en Expo Capitales 2019, con sede en el Centro de Eventos del Pacífico, escenario que permitió visibilizar la gestión adelantada durante el actual gobierno municipal, el Carnaval de Negros y Blancos y otras muestras de nuestra cultura y tradiciones. En Pasto estuvimos hace un par de meses, allá tuvimos la cumbre también con la presencia del presidente de la república, y ver el progreso de Pasto es maravilloso, ese carnaval divino que tienen. Yo creo que tanto en Pasto como en las demás ciudades se ve el progreso, el dinamismo de nuestras ciudades capitales. Se representó dignamente a nuestra ciudad y por eso el balance es muy positivo. De igual manera en la parte académica tuvimos la oportunidad con seis alcaldes de Colombia mostrar cuáles son las expectativas que tiene el municipio y el plan de desarrollo, cuáles son las fortalezas que él da, pero también cuáles las preocupaciones y las inquietudes. Expo Capitales 2019 también fue un escenario de interlocución académica y política en el que el mandatario Pedro Vicente Obando Ordoñez refirió las principales apuestas de su gestión en el ámbito social durante el panel de alcaldes moderado por el director de ONU Habitat en Colombia. La mayor parte de nuestro presupuesto dedicado a la educación, porque pensamos que no hay ninguna posibilidad del desarrollo de región alguna si no nos dedicamos un esfuerzo enorme a la educación, como lo decía Guillermo Alfonso, la jornada continua, estos colegios, la dotación, pero también en la salud, pero también en el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda, lo social por encima de todo. Qué bonito inaugurar obras, pero lo más importante lo que le llega al ser humano y sobre todo a ese ser humano con mayores necesidades, que podamos dejar cerradas unas brechas entre el campo y la ciudad, cerradas unas brechas entre el que lo tiene todo y aquel que no tiene nada. Por eso para nosotros el mínimo vital poderle regalar agua al del estrato 1 para nosotros se convierte en un esfuerzo enorme. Yo diría que el gran mensaje para el gobierno nacional es que no solo necesitamos seguridad desde el punto de vista militar o policivo, sino desde el punto de vista social. La inversión social es importantísima. Yo no considero que haya una solución a mediano y corto plazo si no tenemos inversión social. Expo Capitales 2019 contó con la presencia del presidente de la República de Colombia, a quien el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, planteó las iniciativas que requieren del apoyo del gobierno nacional. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor presidente en la intervención central de él. Fue muy importante su pronunciamiento al apoyo para continuar con la construcción del puente sobre el río Bermúdez y el kilómetro que nos hace falta para interconectar la siguiente fase en ese par vial que tenemos en el sector que nos comunica con Chachahui. De igual manera, el señor presidente pudo intervenir favorablemente para que el día lunes se diese el lugar ya a un confis que veníamos esperando de varios días y que se hace realidad este lunes para aprobar dineros que van para el sistema estratégico de transporte. Con nuestro alcalde de Pasto tenemos la meta de poder reactivar rápidamente Pasto Chachahui, que ha sido un drama, y obviamente terminar el aeropuerto, que es una ilusión que tenemos todos para mejorar la conectividad con el sur de nuestro país. Tenemos que nosotros aunar esfuerzos y velar por el occidente colombiano, que es un sector del país sometido a muchos problemas sociales, a muchas presiones de tipo de seguridad que tenemos que abocar entre todos juntos. La capital del departamento del Valle también fue sede del taller número 36 Construyendo País, con lugar en el centro de convenciones Parque de las Orquídeas, donde el presidente de la República destacó la gestión adelantada por el alcalde Pedro Vicente Iván Dordóñez, junto a otros dignatarios del país. Hemos estado con los organismos de gobierno, acabamos de estar con el señor ministro de salud, con el doctor Juan Pablo, mirando lo que vamos a tener ya con el hospital de Santa Mónica, con San Vicente, con el centro de salud de Lorenzo, y una visita que nos va a hacer en los próximos meses. ¡Gracias!